No queríamos interpretar el sueño de una noche de verano sin incluir la que tal vez sea la pieza musical clásica más escuchada en todo el mundo, la marcha numeral. Cada uno de ustedes, querido público, seguramente recuerda la ocasión de una boda, en el mejor de los casos la suya propia, o acaso sueña con un próximo enlace. Tal vez probablemente por eso asocia tanto el recuerdo como el anhelo con esa melodía de Mendelssohn. Además de Wagner y Mendelssohn, esta noche nos aguardan extractos de dos de los más célebres conciertos para solo de violín. El concierto para violín número uno de Max Huck, junto al concierto para violín de Johannes Franz. Para ello recibiremos con gran expectación a dos talentosos violinistas bolivianos, Gabriela Roca Meneses y Andrés Bravo Canero. Estoy segura de que nos van a entusiasmar. Concluiremos nuestro programa oficial con una fulminante secuencia de balses de la suite de El Caballero de la Rosa, de Richard Strauss. Pero, debo decir desde ahora que eso no va a ser todo, pues la orquesta ha preparado un edificio muy especial. Vamos a dejar que nos sorprendan. Hasta aquí entonces, en cuanto al programa musical, quisiera ahora invitar a nuestro embajador a dirigir al público unas palabras de bienvenida. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.